Aquí vemos una explosión en este momento en Puerto Aventuras Se ha caído una línea de alta tensión Y peligrosísimamente Peligrosísimamente Se incendian Se incendian dos carros En este momento aquí en Puerto Aventuras Aquí en la avenida Viveros En este momento Ahorita nosotros de la mañana Aquí en la localidad de Puerto Aventuras Irresponsable actitud de la Comisión Federal de Electricidad Que nunca ha dado mantenimiento a sus cables de alta tensión en Puerto Aventuras Y luego de que esta mañana Uno de ellos cayera sobre dos vehículos repartidores de mercancía Incendiándolos Consumiendo la totalidad del camión de Danone Y parte del de Sonrix Lo más peligroso Fue que los empleados de la farmacia Isa De la calle Viveros Por la entrada a Puerto Aventuras Quedaron encerrados dentro del establecimiento Mientras en la calle El vehículo de Danone Se incendiaba y explotaba Alcanzando la lengua de fuego A cubrir la entrada de la farmacia Isa Mientras los empleados gritaban pidiendo ayuda Y fue un buen samaritano Que exponiendo su vida Rompió los vidrios de un costado de la farmacia Isa Para liberar de ese infierno A los empleados que volvieron a nacer Gracias a este héroe anónimo Se está consumiendo totalmente este vehículo Peligrosísimamente Hay uno al lado Adelante En las puertas de la farmacia Isa que está Al final de lo que pudo ser una tragedia Arribó al personal de la Comisión Federal de Electricidad Posteriormente trascendió que fue el ciudadano José Manuel Méndez El héroe anónimo El héroe sin capa Que logró rescatar con vida a los empleados de la farmacia Isa de la Ornaza En que se convirtió el lugar donde trabajaban Sabía que había gente en la farmacia Y me percaté que todo estaba explotando Me acerqué ¿En la farmacia? ¿A quién le rescataste primero? Me aventó como a dos metros Me aventó el fuego El fuego Volví a caer Caí dos veces Pero no me rendí Agarré y me fui hasta Hasta atrás Yo me puse a pensar Alguien debe estar atrás del baño En el baño se esconde uno siempre Y yo me fui al baño Y ahí vi las dos muchachas Y un señor O sea, no se veía ¿Dónde estaban? No se veía Pero sí Yo le dije Oye, ¿quieren que le saquen? ¿Puedo romper el vidrio? Y empecé a romper el vidrio Pero me aventó como dos veces Porque tenía la enfermedad ¿A quién sacaste entonces? Sí ¿A quiénes fueron los que rescataste? A la muchacha ¿Señora? Ajá Sí, no, no Está bien Está bien Está bien Ajá Y a los que estaban en la farmacia Sí, en la farmacia Y a los del carro De los repartidores Del carro de los repartidores También Gracias, ¿no? No, pues nadie Nadie se metía Nadie y yo Pues Lo que hice Ayudar a mi gente Claro Es mi gente ¿Cómo te sientes? Patrificio, ¿no? Pero contento de haber Podido haber salvado a la gente No ¿Qué sentiste o qué sientes? Tristeza y miedo Nada más que cuando la gente No se metía a ayudar Las pérdidas materiales Rebasan los varios cientos De miles de pesos El heroico cuerpo de bomberos De Puerto Aventura Logró controlar el fuego Aun y cuando No cuentan con las herramientas Necesarias Para trabajar con la corriente De alta tensión Con imágenes En el lugar de los hechos De Orlando Koch Y la valiosa colaboración De Don Luis Flores Transmitiendo para Notivision Desde Puerto Aventuras Lourdes Mata P aligned ¡Adiós! 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 ¡Gracias!